La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos La Unidad de Movilidad Nacional e Internacional y la Unidad de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Realizan un trabajo conjunto que les brinda a los estudiantes una oportunidad de ampliar sus horizontes profesionales Los convenios de pasantías internacionales son posibilidades para que el futuro ingeniero complemente sus conocimientos en instituciones de educación superior de reconocida trayectoria académica Cuando los estudiantes van a hacer procesos de pasantía doble titulación lo primero que hacen es normalmente acercarse a la oficina La oficina 19405 que es la de la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional Así se les brinda asesoría sobre cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para participar en las convocatorias Las convocatorias se hacen normalmente cada año Entonces los estudiantes una vez se han enterado de cuáles son esos requisitos Están pendientes de las fechas en que sale la convocatoria y se presentan Una vez están en los resultados de las convocatorias y ya se tiene el listado de los preseleccionados Estos estudiantes empiezan un proceso de preparación para viajar al país destino Aunque el proceso para los estudiantes es complejo Existe un constante acompañamiento y asesoría por parte de la Unidad de Movilidad de la Facultad Desde el inicio del proceso, al momento de partir y durante su estadía en el país de destino El acompañamiento de los estudiantes que quieren presentarse en las convocatorias se realiza constantemente Entonces hay acompañamiento antes, durante el proceso y después de que han viajado al país de destino La doble titulación y las pasantías para los estudiantes de pregrado Tienen una relevancia académica importante porque representan un logro profesional Pero más allá de esto, hay otros programas en la Facultad de Ingeniería Que respaldan al estudiante en el recorrido, como es el Programa de Bienestar Internacional Adscrito a la Unidad de Bienestar Universitario El proceso que ha llevado la Facultad de Ingeniería, de internacionalización, de expansión de sus programas De los convenios y de proyección internacional de sus estudiantes, docentes y empleados no docentes Ha sido muy significativo y quizá el de mayor envergadura en todo lo que tiene que ver con la internacionalización En la Universidad de Antioquia En ese sentido y entendiendo que somos la facultad que tiene mayor número de estudiantes en procesos de movilidad internacional Hemos diseñado desde la Coordinación de Bienestar un programa que llamamos Bienestar Internacional Con el ánimo de satisfacer las necesidades y propiciar un acompañamiento conveniente a los estudiantes que realizan sus estudios de pasantía Y dobles titulaciones con las universidades del exterior El acompañamiento que se le brinda al Programa de Bienestar Internacional consta de unas etapas La primera etapa es el diagnóstico Este diagnóstico lleva lo que es la entrevista individual y las pruebas de personalidad La entrevista individual trata de indagar un poquito sobre la familia del estudiante Cómo son esas relaciones, también la parte del círculo social en que él se envuelve Y también aspectos personales, sobre todo esas motivaciones expectativas que lo llevaron a realizar un estudio de doble titulación Otro proceso que hace parte de este diagnóstico es la prueba de personalidad En esta prueba de personalidad también se trata de indagar muchos rasgos de esta personalidad Características como la capacidad de adaptación que tiene el estudiante Esas relaciones interpersonales, qué tanto se adapta él a nuevas relaciones También la tolerancia, la frustración, las relaciones de la norma, entre otras características Para los padres es incalculable el apoyo brindado por la Unidad de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería Con el Programa de Bienestar Internacional y sus talleres acerca del viaje al exterior Se ha logrado que los padres asimilen más fácil la experiencia Y al mismo tiempo vean que sus hijos crecen como personas y como profesionales Las cosas siempre son susceptibles de mejorar Pero yo creo que lo que he visto hasta ahora ha sido muy bueno O sea, yo hablo por mí Sin haber estado en la universidad, sin haber pasado por la universidad Nosotros nos enamoramos de la universidad, nosotros la queremos mucho Entonces yo creo que por esa misma razón nos enamoramos Por el acompañamiento que ha tenido, por el apoyo que ha tenido Cristian Porque es que sin el apoyo que la universidad nos ha brindado Tal vez sería imposible que él estudiara, hubiera logrado lo que le ha logrado hasta ahora Cuando él llegó, yo estaba quizás muy enferma Y sentí mucho acompañamiento porque yo le decía Acompáñame al médico y yo lo sentía muy muy cercano Y como alguien muy especial cuando regresó Un bonito pues mucho crecimiento Más cercanía, ya lo sentimos más De lo que antes no lo habíamos sentido Además de la ausencia, ¿qué fue lo que más me extrañé de él? En cuanto a la comida Porque uno sabe a los hijos que le gusta Entonces cada vez que yo preparaba cierta comida que sabía que le gustaba a él Enseguida me ponía a llorar Porque yo sabía pues que no estaba ahí Y que era como que, por ejemplo, a él le encanta el pan Y yo cada vez que compraba pan o que hacía ciertas cosas Entonces como que era, aquí le guardo el pan de él Entonces eso es lo que me daba más duro Que cuando se preparaba lo que a él le gustaba Y que no estaba ahí para dárselo Sí, él tuvo otra visión más amplia a futuro De lo que quiere hacer y lo que piensa hacer O sea, inclusive él decía Mi anhelo es algún día devolverme otra vez Porque es como una puerta que se le abre a él En lo profesional Y en el campo laboral Él vio muchas alternativas Entonces, súper, súper bueno Cuando la facultad cita los talleres de bienestar Pues me parece extraordinario Porque lo obvio es que El estudiante no es un ser aislado Ni la universidad debe ser una entidad aislada de la sociedad Entonces debe ser una integración de estudiantes Universidad con todo su estamento Administrativo y docente Con los padres Dándose esa integración Se evitan muchas dificultades Se allanan muchos problemas En buena hora están haciendo eso Los cambios que yo le vi a Laura Luego que llegó de Alemania Fueron muchos Y positivos La veo más responsable con ella misma Sin decir pues que fuera irresponsable Nunca Pero la veo mucho más responsable Con toda su persona Como ella acá siempre había dependido de mí Allá cogió totalmente la independencia Entonces la veo más Mucho más cariñosa Pues no sé La veo mejor Íntegramente como persona Me parece que mejoró Para estos universitarios De la facultad de ingeniería Estudiar en otro país A través de los convenios De movilidad académica Es una posibilidad Que la universidad cada día fortalece Y se constituyen En una opción Que les abren caminos A nuevas culturas Y a una sólida formación Primero que nada Me pareció muy muy agradable La posibilidad de conocer Muchísimas personas Y que ellos tienen Una mente muy abierta Esto fue por ejemplo En la residencia estudiantil Donde viví Nos reuníamos todos juntos Cocinábamos Pues en las noches No sé Hacíamos cosas muy divertidas Otra posibilidad Que encontré en Europa Es la de viajar fácil Y rápido Encontré la posibilidad En Europa De viajar muy fácil Y rápido Existen por ejemplo Bonos que se llama Ryan Airs Eso es una compañía aérea Y lo agradable Es que tú encuentras Promociones Por precios increíbles Hasta de un euro Puedes viajar Por toda Europa Pues siempre que Encuentres las promociones Eso fue por ejemplo En Italia En Pisa El DAAD Pues el servicio Intercambio alemán Con los que hicimos La El intercambio Son una gente increíble Nos recogieron Al aeropuerto Nos llevaron A nuestros lugares Ya Donde íbamos a hacer El curso Hicimos un curso De dos meses De alemán Nos llevaron allá Usted va a dormir acá Estas son sus llaves Aquí Donde va a coger el bus Prácticamente Nos dieron Todas las herramientas Y ya De pronto La puntualidad Que es O sea Que llegas dos minutos Tardes Te deja el bus Y ya Te dejo Por supuesto Creo que los talleres Son muy necesarios Y tienen un efecto Muy positivo Sobre todo En los padres de familia Ya que pues Todos los estudiantes Que viajan Igual están en una atmósfera Digamos completamente Diferente Y no Puede que muchos Extrañen muchísimas cosas Claro Pero no se extraña tanto Como los padres Extrañan a los estudiantes Que están allá Entonces Por ese aspecto Creo que Brindarles un taller Y la posibilidad De discutir De escucharlos Me parece una Excelente idea Y un apoyo muy grande Y aunque partir Hacia otro país Es difícil Ellos nunca dejaron De reconocer El apoyo de sus familias En el camino Que iniciaban Pues el andamiaje De todo este proceso Era la familia Y como tal Se estaba logrando La realidad De un sueño Pues no sé Como soledad Porque Con él Es el que Con el compañero Que me ayuda A hacer las tareas Que ya me tocaba A mí como solo Y si eso Fue muy cruel Les preguntaba Que cómo estaba Que si le estaba Yendo bien En la universidad Pues sí Más que todo Pues como Como se encontraba Él Pues más que todo Me preocupaba Por eso Lo más duro Fue cuando Él me llamó Una vez Y me dijo Que llevaba Varios días Sin poder dormir A mí me dio Muy duro Y yo dije Bendito sea Y solo Porque en ese momento Se habían ido Unos compañeros Y él se había Cambiado también Y entonces Pues de verdad Que si fue muy traumático Y yo dije Ay no Cuando era Cuando era la hora De que él regrese Para uno tenerlo Porque de verdad Que uno a veces Piensa que ellos No vuelven Cuando yo estaba Jovenicia Era el sueño mío Aprender idiomas Inglés Y yo nunca Lo realicé Porque en ese entonces No tuve la posibilidad De ir a la universidad Ni nada Cuando Gabriel Jaime Ingresó a la universidad Pues eso fue una alegría Porque es que Imaginé El primero que empezaron Era de Antioquia Ese era un lujo Después de que ya Él ingresó allá Ya empezó a usar El inglés Pues aparte Y fuera de eso Cuando se metió Alemán Yo decía Uy Gabi Muy guapo Mire que es que Una vez Las cosas que uno sueña En la vida Los hijos También las pueden realizar Sí yo creo que también Lo más difícil también Uno sufría mucho Digamos que no se fuera a enfermar Y en los primeros meses Lo que nos manifestó Gabo Era la dificultad Que tenían En la comunicación Con los mismos alemanes O sea Ellos eran como muy De su grupo Y no dejaban como Entrar a alguien más Entonces le fue muy difícil Como hacer amigos Alemanes O hacer amigos extranjeros Por también la lengua Y lo que él decía La parte del humor O la parte de cómo llegar E interactuar pues con ellos Fue muy difícil Bueno Todo el empalme Que hagan En pro de que Ellos les vaya mucho Mejor allá Me parece muy positivo Y todo el apoyo Que ha dado A la Universidad de Antioquia Y a partir de Bienestar También porque Eso les ha ayudado bastante Primero susto Susto Y nosotros decíamos No, eso no se da Eso no se da Porque inicialmente Esto siempre Fue un sueño de él Desde que estaba en el colegio Decía Yo quiero salir de Colombia Yo quiero salir a estudiar Fuera de Colombia Y nosotros decíamos ¿Será que sí se le va a hacer realidad? No, no Nosotros no creíamos Como que eso sí Iba a ser realidad Ya después Ya mi esposo dijo Bueno Económicamente Durito Pero hagámosle Hagámosle Si esto es para su bien Hagámosle El acompañamiento De Bienestar Fue una ayuda Que realmente A mí especialmente Mi esposo no pudo ir A mí especialmente Me ayudó mucho Mucho Porque yo me estaba sintiendo Muy mal Muy triste Viendo que ya se iba Y tener el acompañamiento De ellos Realmente cuando la psicóloga Habló Sentir que los otros muchachos Hablaban de sus experiencias Realmente Yo fui una que me desahogué Ese día Lloré Lloré con ellos No, me sirvió Demasiado Demasiado Yo digo que sin ese acompañamiento Las cosas se hubieran sido Más difíciles Nosotros ya estábamos Muy conscientes de esto Porque desde Mucho antes De que Él empezara Él resultara Este viaje Ya nosotros Estábamos conscientes Porque él tenía Esa meta De viajar Desde Empezando la carrera Él ya dijo No, yo tengo que Salir del país Hacer alguna especie De sesión O algo pues Que me sirva En mi En mi carrera profesional Nosotros ya estábamos Nosotros ya estábamos conscientes Yo fui uno Que lo apoyé 100% Aunque El sacrificio Ha sido muy grande En la parte económica Ha sido bastante difícil Pero yo fui uno Que lo apoyé Desde el principio Y mi señora También fue uno Que lo apoyó mucho La verdad Yo considero Que no hubo Ninguna cosa negativa Ni dura De esta pasantía ¿Por qué? Porque siempre la viví Como algo que Diana Quería Por lo cual estaba trabajando Por lo cual concurso Por lo cual participó Y que al final Resultó Favorecida Digamos así En esa selección De los estudiantes Que iban para Alemania Entonces yo Viendo que era algo Que ella Quería realizar Y que lo haya logrado Antes que sentirlo Como una tristeza Como algo muy duro Lo viví Con mucha alegría Creo que El acompañamiento Que la familia Y la universidad Pueda hacer A estos muchachos Que se van Nunca sobrará Siempre será oportuno Y ojalá suficiente Pero siempre será Muy oportuno Y me perdona Que a veces hable Como de lo otro Que he visto Pero nos sentimos También privilegiados Por el tipo de beca Que tuvo Diana Lucía Porque he escuchado Las otras becas Que no son becas Sino subsidios O auxilios Esta si fue beca Porque No sé si cabe Pero nosotros Tuvimos que poner 18 mil pesos Pesos colombianos ¿Por qué? Para mandarnos Los papeles a Bogotá Para lo de la visa O sea que es una Una beca Al 100% En la unidad De bienestar Surge Un plan de acompañamiento El cual es llamado Bienestar Internacional Yo pues soy la encargada De coordinar Como esas cuatro etapas En las cuales realizamos Este acompañamiento El programa consta De cuatro etapas La primera Que es el diagnóstico Que es coordinado O apoyado Por la psicóloga De bienestar El segundo Que es la preparación También nos apoya El grupo de psicólogos En esta preparación Integramos Los padres de familia A ellos Se les hace Una preparación Durante todo el proceso Durante el proceso De selección De las pasantías La unidad De bienestar Universitario Realiza talleres Con los padres De familia Y con los mismos estudiantes Con el fin De que los padres Tengan la oportunidad De conocer De primera mano La experiencia A la que se enfrentan Sus hijos Al estudiar En universidades Acreditadas Internacionalmente Estudiantes Que estuvieron En Alemania Y Brasil Nos cuentan Cómo vivieron La experiencia De su pasantía Y cómo su familia Vivió este proceso Pues yo estaba Muy animada Cuando me iba a ir Para Alemania Porque pues Primero siempre Me ha gustado mucho Como el intercambio cultural Y desde el colegio Pues quería como Hacer un intercambio En otro país Conocer otro idioma Aprenderlo pues allá Mientras uno conoce La cultura Ir aprendiendo el idioma Y cuando ya pues Empezó a dárselo De la beca Que fue un proceso Largo y duro Pues estaba muy animada Y sentía que Con el solo proceso Ya estaba aprendiendo mucho Entonces con mayor razón Cuando me salió La beca Pues era una alegría Impresionante Y sobre todo Pues como cumplir Ese sueño Que siempre había tenido Y con esa gran posibilidad Que es esa beca Tan completa que era Entonces la experiencia En Alemania Fue espectacular Pues fue una pasantía Muy completa Porque era de un año Y entonces incluyó Un curso de alemán De dos meses Luego estudiaba En la universidad Un semestre Y luego hacía una práctica En una industria Alemana Entonces pues es Una pasantía Muy completa Que le permitía a uno Ver como todos los aspectos De la vida allá Y le permite a uno Aprender pues desde Muchos puntos de vista En otra cultura Que le sirven tanto a uno Como para su formación Personal como académica En el momento en que Bienestar de la facultad de ingeniería Se da cuenta O conoce Los preseleccionados De la convocatoria Entonces empieza Como un proceso De seguimiento Entonces primero Llaman a la casa Le hacen una visita Hacen una reunión En la universidad Para conocer Quienes son los preseleccionados Que carreras son Porque somos de diferentes carreras Pues todos de ingeniería Pero diferente de ingeniería Y empiezan reuniones Reuniones con los padres Reuniones con nosotros Hacen una despedida Y cuando estamos allá Nos mandan correos Que cómo estamos Eso es un seguimiento total Hasta cuando llegamos Que el último correo Que me mandaron Fue cuando yo llegué Cómo había estado todo Pues yo conocí dos experiencias La experiencia mía De que mis papás Hubieran ido pues a los talleres Y eso Fue muy buena Porque mi mamá Aunque yo ya había separado Yo ya había vivido Digamos que fuera del país Y fuera de ellos Algunos tiempos También como que Hablando después Mi mamá ya decía Que para ella Era como Como que ya no había Como cabido en cuenta Que yo me iba a ir Y yo también Como que uno Pues esos talleres Son como muy didácticos Entonces uno Como que sí Lo aterrizan un poquito Eso es una cosa Muy importante Porque como que uno Se da cuenta Que se va Y como que Antes de irse Caben en cuenta Que se va Y alcanza como a A despedirse Pues de los papás A pasar ese Medio duelo De estar pues Dejos de ellos Entonces Sí fue muy bueno Los talleres La verdad Eso fue una de las cosas Que me pareció Muy muy buena De bienestar Que fueron esos talleres Con los padres Los talleres Son catalogados Como actividades Muy positivas Por parte de los estudiantes Son oportunidades Que brindan un crecimiento En todos los aspectos De sus vidas Y que los animan A soñar con volver Al extranjero Para realizar Para realizar Sus estudios De posgrado Inicialmente Pues el bienestar Nos presentó Un taller A nosotros Solo a los que nos íbamos Que era para Para conocernos Y para saber Que conocimientos Teníamos Que expectativas Después tuvimos La oportunidad De tener un taller Con nuestros padres En el taller Pues compartimos Lo que ellos pensaban Sobre nuestro viaje Las expectativas De ellos El apoyo Que nos daban Y nosotros también Lo que podíamos Como aportarles Desde allá Entonces el taller Fue realmente Muy especial La verdad Porque nos ayudó Primero a ver Que piensan Las otras familias No solo la de uno Y más A entender Lo que estaba Pasando Como por la mente De la familia De uno Con respecto al viaje Mi sueño Cuando me metí En la pasantía Era Siempre Siempre Pues Tener una experiencia En el exterior A mí siempre Me había Digamos Interesado Entre más lejos Mejor Si me iba No sé Yo estuve en el exterior En Ecuador Prácticamente no estuve Es lo que decía yo Y siempre Me interesó Pues como El país Alemania Como por la historia Y porque Pues antes Ya había tenido Mucho contacto Con el idioma Yo empecé Multilingüada Como en El 2008 Más o menos A estudiar alemán Así porque Pues antes de que saliera La beca Y siempre me interesó Pues el país Porque es que de verdad Uno a veces Estando O sea Uno a veces llega a Brasil O llega a otro país Y uno como que Todavía no cae en cuenta Que está en otro país Es después Que uno como que Se da cuenta Ya pasando un mes Que es que uno está Fuera de su casa Que uno está Entonces esos talleres Como que lo hacen Aterrizar antes de irse Porque ya uno Después de irse Pues ya es como Más difícil Ya uno no está acá Y ya de volverse Uno de pronto Es más difícil Entonces si me parecen Bastante importantes A veces de punto Uno no le da el valor En el momento Pero uno se da cuenta Que son bastante Pues muy útiles Sobre todo porque Uno necesita estar Como muy concentrado Allá Como uno Despenderse de cierta forma Como de la familia Un poquito Y los talleres La yo no mucho La mejor experiencia Fue haber Conocido otra cultura Haberme dado la oportunidad De conocer Personas diferentes Personas de diferentes Partes del mundo Conocí gente Que yo nunca Nunca pensé Que iba a conocer Gente de Grecia De Alemania De Francia Siendo compañeros De casa Porque íbamos En una casa Donde solamente Íbamos dos estudiantes Entonces me parece Que esa relación Como intercultural Fue como lo mejor Que me pudo haber pasado O aprendí demasiado O sea En cuanto a lo académico Y a lo como para mi vida Culturalmente Fue como un choque En realidad Me gustó mucho Vivir esa experiencia Porque es Es otra sociedad Con otro pensamiento Diferente Yo pienso que Aquí la sociedad En Colombia Es un poco más conservadora Allá tal vez Es un poco más liberal Y sí Pero me agradó mucho Ese cambio cultural Bueno Académicamente En la Universidad De Sao Paulo Me parece que es Exactamente igual A la Universidad De Antioquia Las ventajas De allá Es que hay más recursos Pues para la educación Y hay mejores laboratorios Pero en realidad Los profesores Los temas De las materias Igual Igual que acá Lo mejor Muchas cosas Pues el hecho De uno Estar en otra cultura Es ya por sí solo Enriquecedor Y entonces El hecho De estar en una cultura Y estar participando De ella Mucho más Entonces Estar ahí Con la otra cultura Aprendiendo Y viviendo allá En una situación Totalmente diferente Porque yo aquí vivo Con mi familia Y allá sola Entonces aprende mucho Uno A conocerse a sí mismo Y a conocerse En situaciones Que uno nunca se imagina Que iba a estar Lo mejor Lo mejor Es todo Porque académicamente Crecí Tuve la opción De realizar un proyecto Allá Tuve la opción De viajar Aprendí el idioma Entonces en sí Todo Como experiencia Todo Me quedó Pues bueno Para mí Entonces me pareció Muy bueno En sí Toda la Toda la experiencia De haberme ido para allá La Universidad de Antioquia La Facultad de Ingeniería Y la Unidad de Bienestar Universitario En conjunto Con la Unidad de Movilidad Internacional Siguen en la misión De establecer Nuevos convenios De movilidad académica Con el propósito De que los estudiantes De las diferentes ramas De la ingeniería Se beneficien De estas propuestas A futuro Los invitamos A ver las retransmisiones De Ingeniemos TV Por Televida Los sábados A las 2 pm Y los martes A las 4 y 30 am Recuerden que este Y otros capítulos De Ingeniemos Televisión Los pueden ver En nuestro sitio web Http Http Dos puntos Slash Slash Zona Ud Arroba Punto Uda Punto Edu Punto Co En la categoría Ingeniemos Y también nos pueden enviar Todos sus comentarios Y sugerencias Al correo electrónico Ingeniemos TV Arroba Uda Punto Edu Punto Co Subtitulado Subtitulado